Ixtlahuacán de los Membrillos Gobierno Municipal Gran respuesta de los habitantes de Ixtlahuacán de los Membrillos fue la que hubo este miércoles 16 de marzo cuando la delegada de Cedesol Jalisco, Gloria Rojas, visitó nuestro municipio. Su primer parada fue en la Casa de la Cultura, donde habló acerca del programa Opciones Productivas en el marco del mes de la Cruzada Nacional contra el Hambre. Ahí decenas de personas, en su mayoría mujeres, aplaudieron y brindaron su apoyo a la delegada, quien a su vez les habló acerca de los proyectos que existen y el apoyo que se brindará en especial a las mujeres. Agregó que con el programa Opciones Productivas se busca capacitar, apoyar y mejorar las condiciones de vida de las mujeres emprendedoras. Queremos capacitarnos, queremos apoyarnos, queremos mejorar la condición de vida, ya lo decía nuestro amigo, a otro lado, a otro lado, a otro lado, gracias, maestro, muchas gracias por recibirme el día de hoy. Queremos precisamente, en lo que ustedes ya tienen conocimiento, nosotros poder capacitar. Una vez terminado su discurso, realizó un recorrido por los pasillos del lugar, acompañada por el director de Desarrollo Social en el municipio, Marco Antonio Díaz Carrasco, donde se encontraba una exposición de productos elaborados por habitantes del municipio. Hay mucha gente aquí en el pueblo que hace trabajo artesanal, elaborado a mano, como los fajos, piteados, hay varios trabajos, y en lo personal y para el beneficio del pueblo, y para darse a conocer más del pueblo, estaría bien, en lo personal, estaría bien estos proyectos, programas que están haciendo, las ayudas. Se impulsan más a trascender, porque hay ecuaciones que no nos conocen los productos que hacemos, y pues la verdad son productos hechos a mano y con la mente, se van sacando las cosas, y va aprendiendo uno, dándoles mayor resultado y poniéndole los detalles más bonitos, porque los hacemos con el corazón. Posteriormente, la delegada se trasladó a los portales de la presidencia municipal, donde la recibió el presidente municipal, doctor Eduardo Cervantes Aguilar, quien encabezó el siguiente evento, que fue la incorporación al seguro de vida para jefas de familia, adultos mayores, seguro popular e INAPAM, y pruebas de vida, en el marco del Día Internacional de la Mujer y la Cruzada Nacional contra el Hambre. De que en este municipio aún faltan muchas cosas, hace un momento se los decía, vivimos en un México desigual, donde todavía faltan muchas oportunidades para cada uno de los que habitan en este municipio y en este país. Así que, delegada, como se lo decía el profesor Marcos, esperamos que nos apoye con la apertura, para que haya más beneficiarios, más beneficiados. Nuevamente, Gloria Rojas habló sobre la importancia de las mujeres en el Estado, así como también invitó a la población a unirse en la nueva historia que se está escribiendo para Ixtlahuacán de los Membrillos. Vengo a traer esa gran noticia, en un mes vamos a estar incorporando más mujeres en Ixtlahuacán, porque queremos que nuestros padrones, tanto de Prospera, queremos que nuestros padrones incrementen y vamos a ir a buscarlas. Ya se acabó el tiempo donde ustedes tenían que tocar puertas, por eso hoy estamos aquí haciendo una política diferente. Una vez que se realizó la incorporación a los diversos programas, tanto el director de Desarrollo Social, Marco Antonio Díaz Carrasco, como el presidente municipal, Eduardo Cervantes, agradecieron la visita de Gloria Rojas, quien se despidió contenta por el trato brindado tanto a ella como a sus acompañantes.